Y ahora, ¿qué? Ya estamos con Santiago y toda la información. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Buen viernes. Un saludo para ti y para todos los que están conectados a esta hora del noticiero del mediodía. Hablemos de situaciones que tocan el bolsillo, precios de alimentos. Al inicio de la semana les decía que para el fin de semana podríamos tener para hoy viernes el reporte de precios del Instituto Nacional de Estadística. Todos los inicios de mes se revisa el mes que pasó, el mes que se cierra y se monitorea cómo suben y bajan algunos precios. Sigue siendo alta la inflación de alimentos, Lore, pero la inflación general, el indicador general, demuestra una caída en la inflación por séptimo mes consecutivo. Agosto marcó una nueva caída, cae levemente la inflación, los precios todavía no bajan a la velocidad que quisiéramos. La perspectiva para diciembre podría ser de estar dentro de este rango meta de inflación que va de 1 a 3%. Recordemos, el país tiene una inflación, justamente la presentada para agosto, de 5,58% para el indicador Lima. Y vamos a ver esos cuadros, después te voy a contar qué alimentos han marcado los mayores precios, el mayor incremento de precios. Por supuesto, el limón allí salió como tenía que salir con una inflación como de 70%, Lore. Pero mira esto, el indicador para Lima de la inflación, agosto, cifras del INEI, 5,58%, esto es todo lo que subieron los precios en los últimos 12 meses. Para todo el país, 5,79%, significa una caída tanto en Lima como en el indicador de todo el país. El indicador de Lima es el que te mide un poco a la inflación en general. Y vamos a ver qué rubros, qué divisiones de consumo también subieron en otro cuadro, Lore. Porque aquí aparece, por ejemplo, el rubro de alimentos como el que más aporta a la inflación por 11%, más o menos, ha sido el incremento de alimentos. Pero también aparece el incremento de servicios como cortes o servicios que uno puede adquirir en un salón de belleza, ¿no? Mira lo que te decía, la inflación de alimentos, el aumento de precios en los alimentos se registró en 11% para el mes de agosto. Siempre hablamos del acumulado de los últimos 12 meses, cerrado el análisis en agosto. Restaurantes y hoteles también sube 8%, el rubro de educación, aquí se ven matrículas, por ejemplo, 7% se ha incrementado, pensiones, mensualidades, ¿no? Es muy complicado, por eso es importante ponerlo en perspectiva, porque decimos, la inflación ha bajado por séptimo mes consecutivo, y alguien podría descontextualizarlo y decir, usted está diciendo que está bajando, yo voy al mercado. Por eso este es un promedio, eso sale en función a todo lo que sube y todo lo que baja, se promedian y sale una cifra. Pero claro, cuando hacemos el desagregado, por eso siempre hacemos énfasis en que en el caso de alimentos, la inflación está muy, 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 muy alta, y por eso es que uno va al mercado y se traduce en esos precios altos. Es verdad, tal cual. Y si hablamos de cómo está la inflación en general, podemos comparar a cómo estaba la inflación en junio del año pasado, donde llegamos a un pico de más de 8% de inflación acumulada. Bueno, para el mes de agosto, la inflación acumulada de 12 meses atrás te da un 5,58. Hay una reducción, y esta reducción tendría que seguir dándose y los precios tendrían que volver a una estabilidad, digamos que tuvimos hace más de un año, hace más de dos años aproximadamente. Entonces, por allí viene la mano con el tema inflación, pero te decía, también subió este rubro de bienes y servicios, veíamos ahí en el último cuadro, que tiene que ver con salones de belleza, por ejemplo, o compra de productos para cuidado personal. Este es un rubro en el que también se han incrementado los precios, por eso quizá también hay un cambio en el hábito de consumo de muchas personas que nos pueden estar viendo, jefas de hogar, amas de casa, que tenían planeado visitar el salón de belleza dos veces al mes, ahora lo hacen una vez, no se hacen, digamos, todos los, o no adquieren todos los servicios que ofrecía la peluquería, sino han reducido allí, digamos, de todo lo que se hacían, se hacen algo menos. Ahí está, gracias, 5% de bienes y servicios ha sido el aumento, y te decía, allí el rubro de salones de belleza es el que marca un poco también. Claro, y es interesante, ¿no? Cuando vemos restaurantes y hoteles que sube un 8%, porque eso sí normalmente tiene un correlato directo con el rubro de alimentos. Si los alimentos están más caros, por más que los restaurantes, los hoteles que tienen también negocios de restaurante, te digan, no estamos subiendo los precios, estamos achicando la porción, si estás subiendo el precio, pues. O sea, si al final comías 100 gramos de una proteína por una cantidad, y ahora comes 80 gramos por esa misma cantidad, sí está más caro, pues, lo que estás comiendo. Sí, definitivamente están más caros los precios en restaurantes, estuvieron más caros incluso. Lo que se registra es una caída, una lenta caída. Pero vamos a ver ahora los alimentos que más subieron de precio. Y les decía, obvio que iba a aparecer el limón. El limón está en una crisis, en una situación de escasez, de poca producción. Y vamos a ver este primer grupo de cuatro alimentos. Aparecen frutas. Frutas ha marcado un fuerte incremento. Frutas están muy caros. Mucha gente ya abandonó el juguito en el desayuno, ha cambiado por la avena, por otro tipo de cereales, la quinoa en el desayuno, porque se ha vuelto inviable ya, de pronto incluso para la lonchera escolar. Mira, limón allí 70%, manzana 23%, son dos de las frutas que más han incrementado su precio. Y manzana es un básico, ¿no? Sí. Manzana... Esa es la manzana común, digamos. Claro. La manzana corriente. La manzana, la delicia, podrías decir. Y es una manzana, además, que se utiliza no solamente para hacer toda avenita, para hacer este... para mandarla al colegio, ¿no? La manzana es como que un... algo muy tradicional, muy básico, para un refresquito de manzana, por ejemplo. Claro. Hoy se vuelve inviable. La cebolla roja también marcó un incremento en el mes de agosto de 17%, la zanahoria 14%, productos básicos para la cocina semanal, o diaria, diría. Y vamos a ver otro grupo de alimentos que también sube de precio. Lo de limón no sorprende, 70% es el incremento registrado en el mes de agosto. Esto podría continuar en los siguientes meses, ya sabemos. Hay un tema de escasez, hay un tema de afectación de la producción de limón por el fenómeno del niño. Y te voy a mostrar ahí lo que dijo el ministro de Economía que ha declarado sobre el limón. Pero vamos a ver este otro grupo de alimentos que también presentaron un alza en sus precios. Por ejemplo, allí también está el zapallo, por ejemplo, la palta fuerte, ¿no? Y lo veíamos justo ayer, estábamos en una olla común, ¿te acuerdas? Con Carla Tencio, que mostraba lo difícil que había sido para esas mamitas cocinar locro. Porque la base era el zapallo y te contaba que le costaba de pronto 4 soles el kilo de zapallo y se volvía muy difícil. Y ahí lo vemos, ahí está el incremento. 11% de incremento del precio del zapallo, la palta fuerte 16%. Esto puede deberse a temporada, pero la palta también marca un incremento fuerte. Y tenemos la papa guairo y el ají amarillo como siguientes productos que también te mostraron un aumento de precio. 9% la papa guairo y el ají amarillo 6% para el mes de agosto. Así se movieron los precios, Lore. El día lunes ya te traigo lo que más bajó, un poco intentando mostrar qué se puede hacer. Siempre decimos, ¿no? El ama de casa puede tener la sabiduría y conocer bien qué hacer para que el presupuesto alcance. Pero también la idea de mantenerte informado con estos precios es combatir la especulación que se da en el ambiente, sobre todo en el ambiente minorista, ¿no? Bueno, te pueden aumentar un poco los precios y tú ya sabes, tú puedes buscar el mejor precio. Así se han movido los precios en el mes de agosto. ¿Qué dijo el ministro de Economía, Alex Contreras? ¿Qué dijo? Porque de alguna manera, no sé si percibes esta sensación que nadie nos avisó de que había problemas con la cosecha, con la siembra de la cebolla, ahora lo mismo pasa con el limón. Entonces, de pronto nos enteramos cuando vamos al mercado, como que desde el Estado no anticipan las crisis de lo que va a faltar, de lo que no va a haber, como que no hay plan. Sí, se vio una reacción, al menos en lo comunicativo diríamos, la ministra del Ambiente todavía no la hemos escuchado hablar del incremento del precio del limón, la ministra, perdón, de Desarrollo Agrario y Riego, la ministra de Agricultura en este caso, Midagri, la señora Nelly Paredes, tiene una moción de interpelación tramitándose en el Congreso, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, digo bien, y el ministro de Economía hoy sale un poco a poner la palabra de parte del gobierno, ¿no? Porque estaba en la región de Piura, región productora de limones, región donde la cartera, digamos, de producción agrícola tiene un fuerte en el limón, tiene un momento importante y por supuesto que muchas familias dependen también de este producto, pero el ministro parecía dirigirse más a las amas de casa y decía, bueno, vamos a tener que hacer restricciones en la canasta básica. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Economía hablando de la crisis del limón. Tratar, es complicado sustituir el limón, entonces uno tiene que hacer algunas restricciones en la canasta, pero de largo plazo, justamente es parte de la agenda, es seguir trabajando en ampliar la frontera agrícola. Es complicado sustituir el limón, entonces uno tiene que hacer algunas restricciones en la canasta. Ahí estuvo el ministro también, digamos, aterrizando un poco a una situación sin aparente solución. Pero un poco fuera de su sector, porque en realidad no es el ministro de Economía el que nos debería dar la explicación deberías venir desde el Ministerio de Agricultura, que los que nos den una explicación y nos permitan anticipar. Si tú sabes que tus agricultores no han sembrado suficiente cebolla, obviamente van a cosechar menos cebolla. Si no ha habido buena cosecha, siembra de limón, vas a cosechar menos limón. Entonces, ¿cuál es tu plan? Simplemente que no haya, porque estamos viendo por ejemplo en Arequipa que, ¿cómo lo están resolviendo? Empieza a llegar producto de Bolivia, empieza a llegar cebolla boliviana. ¿Ese es un plan que se puede aplicar a todo el Perú? O, decimos, no, solamente quedémonos con el producto nacional, no importa lo que cueste, porque si no perjudicamos a nuestros agricultores. Que el ama de casa vea lo que hace. Entonces, ¿podría haber una importación temporal de producto, en este caso de limones de Ecuador? Me parece que lo daba como sugerencia la Cámara de Comercio de Piura. Pero claro, digamos, el ministro más bien responde ya sobre la crisis y da una declaración en plan, amas de casa, que resuelvan esto como puedan. De momento está así el precio, habrá que hacer restricciones. Bueno, es una respuesta que también te dice un poco, primero, que tendría que haber respondido a la ministra, tendría que haber por lo menos dicho algo la ministra y también la previsión de qué otros productos pueden subir de precio. Pero sale el ministro de Economía sobre todo por el lugar donde le hacen la pregunta, Lore, porque estaba en Piura. Y a propósito de qué fue a Piura, fue a supervisar trabajos de prevención ante el niño. O sea, ¿te acuerdas que veníamos hablando de cómo el Contralor salió fuerte contra el gobierno, salió a decir, no se está gastando, ya estamos tarde? Bueno, ha tenido que moverse el ministro de Economía, lo he visto ahí con el gobernador de Piura. Y nuevamente, no es el ministro de Economía el que debería estar revisando las obras. El ministro de Construcción, Vivienda y Saneamiento, ministros de Transportes. Es como que de pronto, no sé si te parece, es el ministro de Economía el que ha asumido la vocería de muchas situaciones de crisis del gobierno y que responde y que es de los pocos que da permanentemente la cara. Es que efectivamente parece ser también el ministro, digamos, o sin duda alguna, es un ministro que tiene un poder importante. El Ministerio de Economía es un superministerio por el que pasan todas las otras carteras pidiendo dinero. Pero esa posición hace también que el ministro de Economía se desplace y haga una función como de supervisión. En este caso, me parecía un poco más calmando las aguas que agitó el propio Contralor cuando dijo, vayan al norte, no se está haciendo nada. Los oficiales de la Contraloría están con los brazos cruzados frente a la obra paralizada. Cuando el ministro de Economía había dicho, a partir de septiembre vamos a supervisar la ejecución. Todo esto te habla del funcionamiento del Estado, del funcionamiento lento de a veces funcionarios o trabajadores del Estado, pero el ministro de Economía tiene un poder, sabe que tiene el poder y sabe que su presencia allí puede ayudar un poco a calmar las aguas. A ver si arman el plan, como les gustan los nombres, el plan Boluarte para la crisis alimentaria que se nos viene. El ministro ahí tenía su compunche Perú, digamos, estos programas, pero el tema de la ejecución siempre pasa un poco factura.